Pistop Pro fue en nuestros inicios la entrada en Focus realmente. Fue la primera herramienta que se acercó a nosotros para ayudarnos a preimprimir. Realmente es una herramienta que nos permite trabajar totalmente con el trabajo sin abrirlo en softwares de edición mismamente dichos. Como bien sabéis, trabajar con cualquier software de edición en un archivo puede alterarla y nosotros no queremos alterar un archivo del cliente porque puede generar aberraciones o distintos problemas que nos los podemos autogenerar. Por lo tanto, el poder integrar Pistop Pro dentro del Acrobat nos da la ventaja de poder manejar muchos más elementos que Acrobat no permite editar por sí mismo. Ejecutar preflights, listas de acciones, distintos ajustes globales. Todo con ello nos permite estandarizar el archivo mucho más rápido sin tener tanto trabajo manual. Además de que muchas veces son trabajos repetitivos que se pueden aunar en una sola lista de acciones o en distintas correcciones que siempre son las mismas porque realmente el 80-70% de los problemas son siempre los mismos. El cliente no manda bien las cajas de corte, el cliente manda mal las tintas de acabados técnicos, pueden tener problemas con resoluciones, pueden tener problemas con espacios de color. Todo eso puede detectarlo Pistop Pro y todo ello puede arreglarlo con 4 o 5 clics. 4 o 5 clics en los cuales el operario no tiene que tocar directamente el PDF ni alterarlo manualmente. Desplazar una capa, desplazar una línea de corte puede ser crítico a la hora de un registro correcto del archivo y todo eso te lo facilita y te lo pone en bandeja el Pistop Pro.